muy buenas a todos hoy tenemos un vídeo especial voy a probar la cámara lenta del iphone 12 pro max aquí estoy con mi brother primero vamos a desayunar vamos a ver qué hay para comer a un lugar muy especial que sirven el mejor pincho de tortilla del planeta ahora sasha nos va a mostrar cómo graba en cámara lenta el iphone 12 pro max las características no vas a mostrar y les voy a mostrar a ver la opción pongo aquí vamos a lo que es ajustes luego buscamos la opción cámara la tenemos aquí presionamos aquí en cámara cámara lenta el mejor pincho de tortilla del mundo esto es una delicia yo lo quiero con picante y asaya es el mismo pero sin picante y también un café para activar porque ahora son las 1 y 17 de la tarde ya estamos con el tanque lleno y ahora sí vamos a hacer pequeños vídeos en cámara lenta y vamos a probar el iphone 12 pro a ver si la cámara lenta mejoró o no chau Gracias por ver el video. 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 Como firma el iPhone 12 Pro Max. Cámara lenta 1080x240. Esta es la máxima potencia que tiene el iPhone hoy en día con la cámara lenta. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dejame tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.